En el Parque O'Higgins, donde en minutos nada más, tendremos la partida del Maratón Panamericano. Lo vivimos en el 13. En dos minutos. En nada. En dos minutos, sí. En solo dos minutos tendremos el arranque del Maratón Panamericano. Lo tendremos en el 13 en la compañía de Juan Cristóbal Guarelo y de Erika Olivera. Bimedallista panamericana, medallista de oro en Winnipeg 99, medallista de bronce en Santo Domingo 2003. ¿Cuántas veces en los Juegos Olímpicos se diga? ¿Siete, ocho? Cinco. Cinco. Sí. Casi seis. Casi. Casi seis. Bueno, ahí está la lista de salidas. Se va al paraguayo Derli Ayala, a los dos chilenos. Hugo Catrileo, que batió el récord antiguo de Omar Aguilar esta temporada. El mexicano Castillo, dos horas diez, un hombre para tener en atención. El brasileño Oliveira, dos horas diez, otro hombre para tener. Y el peruano muy tranquilito, y el peruano muy tranquilito, a Pacheco que es el gran favorito, el gran favorito. Tiene la mejor, el mejor registro del año. Ahí está Castillo. Ahí está Castillo. Representando a México, Patricio Castillo. Dos horas cuarenta, dos horas cuarenta, dos horas diez y cuarenta segundos, bastante bueno para la temporada. Representando a Paraguay, Derlis Ayala. Dos horas doce la temporada, dos horas diez el récord paraguayo. Representando a Brasil, Paulo Paula. Dos horas nueve como mejor registro, dos horas diez el estándar, está alrededor de sus mejores marcas. Finalmente, y representando a Perú, Cristian Pacheco. Campeón Panamericano, récord de su país, dos horas siete treinta y ocho. Uno de los favoritos, lamentablemente no vino el boliviano Héctor Garibay, que hizo dos horas siete minutos y cuarenta y cuatro en esta temporada. Se bajó, dicen que se quiso cuidar. Alguna polémica en el deporte boliviano porque es una de las posibilidades de medalla. Bueno, Erika, la alargada en un maratón que históricamente el de Santiago no es un recorrido fácil por la gradiente, porque hay subida, porque no es un maratón planito, fresquito y fácil. Así es, tenemos una arginetría que es bastante compleja en la región metropolitana en general, pero en Santiago eso se marca muchísimo más. Por lo tanto, el recorrido que están hoy día realizando los competidores es un recorrido que va a tener un grado de dificultad, pero también, como es un circuito de dos giros, eso lo hace un poco más fácil quizás para dosificar. Por lo tanto, vamos a ver hoy día que tenemos a grandes maratonistas, tanto en varones como en damas, y que, como siempre digo, en el maratón puede ocurrir cualquier sorpresa. No deja de ser simbólico que el maratón arranque en el Parque Higgins, lugar donde durante muchísimos años los grandes maratonistas de Chile, Juan Jorquera, Manuel Plaza, trabajaban. Cuando todavía no existía en el Estadio Nacional. Claro, cuando en tiempos muy, muy precarios, estamos hablando de los inicios del siglo XX. 100 años atrás, 100 años atrás. Bueno, a nivel Panamericano faltaron algunos hombres importantes, pero ojo que el circuito del maratón hoy es casi un circuito aparte del atletismo, de lo que hace el World Athletics, porque es un circuito netamente profesional y los corredores van dosificando y van buscando sus pruebas más, donde pueden conseguir mejores entradas. Entonces, no se pueden correr, Ericka, tantos maratones al año, hay que ser cuidadosos con eso. También están las lesiones. Y están los momentos de rendimiento, o sea, en qué momento del año tú estás para poder competir. En una esa tiene muy buena marca, pero tu pico de rendimiento fue hace cuatro meses y ya no es. Así es, Juan Cristóbal, lo recomendable en un maratón de este nivel en el que estamos viendo hoy día a este grupo de corredores, de maratonistas, lo recomendable siempre son dos veces en el año, ojalá unos buenos maratones. Hay atletas que corren más de dos maratones en el año, pero aún así entonces tienen que dar prioridad a cuál, en cuál se van a enfocar y en cuál van a buscar el mejor registro. No olvidemos que el entrenamiento para un maratón requiere de mucha preparación, son muchos meses, por lo tanto siempre es recomendable, ojalá, dos maratones en el año a un nivel bastante alto. Bueno, vemos a Pacheco ya liderando, ahí vemos al uruguayo Zamora, de buen registro también, dos horas diez y treinta y cinco. Están trabajando los dos uruguayos, está con Ronald Cuestas. Vamos a ver si el catrileo da alguna sorpresa, conociendo el recorrido, conociendo la ciudad. Estaba el estadounidense Turner Wheatley, que este año, yo creo que corrió uno nomás, porque tiene dos horas treinta y uno, de haber corrido un solo maratón y haberse guardado para esto, no tiene buen maratón. ¿Dos horas treinta y uno? Este año, pero él tiene dos horas once. Yo creo que se ha inscrito, no sé si Estados Unidos tenía realizado correr maratón, con el panamericano, se haber inscrito él, la federación le ha dicho, bueno, ve y tal vez se preparó específicamente para correr los panamericanos y ganar la medalla de oro. Meos al dominicano Álvaro Abreu. Es muy prematuro, muy tempranito todavía. El grupo está súper compacto. Recordemos además que es un circuito, son dos pasadas. Y en la segunda pasada, la subida por mata, en la segunda pasada se van a empezar a definir cosas. Ahí es donde más cuidado hay que tener, porque ya van a venir precisamente bajando para comenzar el segundo giro. Tengo dos horas ocho cincuenta y ocho. Cincuenta y cinco segundos. Cincuenta y cinco segundos, cincuenta y cinco segundos, sí. De diferencia. Vamos a ver. Hay que ver el tercero, ahí está. Ahí. Guau, guau, guau. Hay veinticinco segundos. Veinticinco segundos de diferencia con hostos en este momento. Este es el momento en que no se puede aflojar. Ya entró al parque O'Higgins, al peruano. Pero se han mantenido, porque pasaron, cuando pasaron los veinticinco kilómetros, llevaban veinticuatro segundos de diferencia entre Hugo Catrileo y... Logró mantener el... Así que, sí, se mantenió la distancia. A 1'20 del líder está Hostos. Bueno, Pacheco que está entrando al parque O'Higgins. Lo podemos llamar la curva de Fantasilandia, pasando la curva de Fantasilandia. Directo hacia la medalla de oro, el maratonista peruano. La imagen se queda entonces con el peruano, Cristian Pacheco, campeón panamericano. El año 2019 en Lima, siendo alentado por sus compatriotas en un momento histórico para el Perú. Toma la bandera, Pacheco que va a ingresar a los libros de historia para igualar el récord de Valdemey en Lima. Va a ser bicampeón panamericano. La imagen toda del 13 para el atleta peruano. Se acerca a paso firme, confiado. Ahí está la meta. Señoras y señores, será Perú, será el Perú, será Cristian Pacheco. Viene Hugo Catrileo, viene Hugo Catrileo ahí, mirá, entrando en la recta final. Ahí está, amigos y amigos, ahí está, va a cruzar la meta, va a cruzar la meta. Pacheco campeón panamericano. Y atrás, atrás, le ponemos atención porque viene acelerando, atención viene acelerando Hugo Catrileo. Vamos, vamos. Hugo Catrileo, la imagen, la imagen internacional se queda con el campeón. Pero, por supuesto, estamos muy atentos porque estamos a tan solo unos metros. Queremos ver a Hugo Catrileo ahí. Ahí viene Hugo Catrileo, muy bien. Catrileo, Hugo Catrileo para Chile con la bandera en la mano. Este muchacho que está a punto de hacer historia, de igualar y de instalarse, por supuesto, en los libros de historia. Como la tercera medalla panamericana para Chile, la tercera medalla de plata, la tercera medalla de plata para Chile. Ahí está, señoras y señores, Hugo Catrileo de Chile, medalla de plata panamericana. Panamericana, levantando el puño con nuestros compatriotas en el partido Giggins, en el mismo lugar donde entrenaban los grandes, los grandes maratonistas. Donde entrenaba Jorquera, donde entrenaba Plaza. Hugo Catrileo de Chile, medalla de plata en el maratón panamericano. El tercer lugar y la medalla de bronce para otros del Perú, Perú en oro. La plata para Chile, bronce para el Perú, Catrileo de plata en el 13. Y con récord chileno, batió su récord por 10 segundos Hugo Catrileo, que es un mérito gigantesco. En esta competencia, en este recorrido, batió la mejor marca chilena. Sabíamos que Pacheco era el gran favorito, que era muy difícil arrebatarle en oro. Pero lo de Catrileo es espectacular, una medalla de plata que es clasificatoria. Volvemos al Parque O'Higgins para un momento solemne, amigas y amigos. La entrega de las medallas panamericanas. Marcos Oviedo, presidente de la Asociación Panamericana de Atletismo. Bronze Battle, representing Perú. Medalla de bronce, representando a Perú, Luis Fernando Hostos. Ahí está la medalla de bronce para el peruano Hostos. Y ahora viene el momento para Chile. Silver Battle, representando a Chile. Medalla de plata, representando a Chile, Hugo Edgardo Catrileo. Ahí está Hugo Catrileo. El sur del país. Un gran año para él. Consigue medalla de plata y se mete en la historia del atletismo nacional en Juegos Panamericanos. Ahora inscribe su nombre junto a Erika Oliveira. Absolutamente. El primer chileno en ganar una medalla panamericana en el maratón masculino es este hombre, Hugo Catrileo. La leyenda de Eric Oliveira lo vivió acá en el 13. Lo vivió acá en el 13. Y ahora viene la medalla de oro para el Perú. Vicampeón panamericano. Cristian Pacheco. Vicampeón panamericano del maratón. Medalla de oro para el Perú en una jornada histórica también para el maratón peruano. Ya que Pacheco de esta manera iguala el bicampeonato del mítico Vanderlei Lima. Que el 99 y el 2003 ganó de manera consecutiva el maratón panamericano. Recibe Pacheco a Fiú su medalla de oro. Y el momento solemne del himno nacional del Perú en el Parque O'Higgins de Santiago. Caballeros, el himno nacional de Perú. Caballeros, el himno nacional de Perú. Caballeros, el himno nacional de Perú.